Arrancar un proyecto europeo, otro nuevo proyecto europeo, que es el de Building Technologies Accelerator. Es un proyecto europeo que, gracias a esta colaboración, se va a poder implementar en el CIES, en el Centro de Deficiencia Energética Municipal, que, como bien saben ustedes, alberga esta fundación y está con unas capacidades tremendas para poder arrancar en él muchas de estas propuestas que lo que pretenden es realizar test, pruebas de eficiencia energética. Dentro de lo que es el edificio, para que esas pruebas que se hacen ahí puedan luego desarrollarse en otras edificaciones, bien públicas o bien privadas.